La Alcaldía de Puerto Boyacá en Boyacá, en alianza con el municipio de Jacopí, Cundinamarca, realizarán proyectos que contribuyan al desarrollo y proyecto de las dos localidades. Es una frontera importante con el municipio de Jacopí, una vereda, una inspección importante de ellos que es Patevaca y el intercambio comercial que hay de leche, de ganado, de cacao, un producto que hoy está marcando la diferencia en productos agrícolas en el municipio de Puerto Boyacá. Hay el sueño, hay la idea de la construcción de un puente que comunique estos dos municipios hermanos. Y de verdad que si contamos con el concurso de los gobernadores, el apoyo nuestro entre alcaldes, veo la disposición del alcalde, veo la disposición y la necesidad de la comunidad y queremos seguir trabajando. No solo por esto, sino que hoy también estuvimos socializando acá en la vereda de Agua Negro la construcción de un centro de acopio lechero, que de verdad va a marcar la diferencia y va a ser un punto importante para la conexión de los diferentes sectores. Hubo un encuentro histórico, les llamaría así. Comentaban hoy que es la primera vez que en este sitio se reúnen los alcaldes de municipios hermanos, como lo es Puerto Boyacá y Jacopí, todo con el fin de comerciar, todo con el fin de sacar adelante los productos de esta tierra. La importancia del tema lechero y ganadero nos une y por supuesto que nosotros desde Jacopí estamos altamente complacidos, no solo de estar aquí, sino también de poner nuestro granito de arena. Para mí me parece algo histórico que el día de hoy se hayan reunido los alcaldes de Jacopí y del municipio de Puerto Boyacá. Me parece muy importante la alianza comercial que se pueda generar entre estos dos municipios. Ellos son unos grandes productores de cacao y otros productos y nosotros somos unos grandes productores de leche y creo que esto nos haría generar grandes alianzas entre los dos municipios y que pueden beneficiarse a los campesinos de esta alianza que se puede generar. Y de verdad que esta tierra de bendiciones va a ser un puerto Boyacá y una región primero.